Esto se llama Y Así Seguir Vámonos Carla El abuelo decía No basta pensar Hacer lo que sueñas Hablar de verdad Con cada respiro Vivo estoy Él aquí y ahora Disfrutando voy Solo un momento En la tierra estás La vida es muy corta Me he enojado andar Si te alcanza la tristeza Vives una decepción Mientras las heridas sanan Te regalo esta canción Sin temor a equivocarte Vuelve el corazón a arriesgar Todo barco que navega Su destino llegará Oye abuelo Estás en mi canto Caminas junto a mí Y así Seguir Y así Seguir Y así Seguir Tanto por vivir Tanto camino por andar La vida no espera Se va, se va Con cada respiro Vivo estoy Él aquí y ahora Disfrutando voy Lo que aquí te digo Tú lo sabes ya La voz del corazón podemos escuchar Cuando arrecia la injusticia Si es que el miedo te asustó Te presente que dentro del alma Lo que vive es el amor Sin temor a equivocarte Vuelve el corazón a arriesgar Todo barco que navega Su destino llegará Oye abuelo Estás en mi canto Caminas junto a mí Y así Seguir Oye abuelo Estás en mi canto Caminas junto a mí Todos nuestros ancestros Están aquí Con nosotros Para adelante Eso Si te alcanza la tristeza, vives una decepción Mientras las heridas sanan, te regalo esta canción Sin temor a equivocarte, vuelve el corazón a arriesgar Todo barco que navega, su destino llegará ¡Como! ¡Para adelante! Todos juntos, con nuestros ancestros, para adelante Hoy abuelo estás en mi canto, caminas junto a mí Y así seguí